Soledad Soledad es tan tierna como la amapona que vivió siempre en el trigo sola Sin necesidad de nadie, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera la vaca se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta porque es sincera Es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el valentía Pero yo la quiero así distinta porque es sincera Es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el valentía No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Soledad es tan tierna como una paloma Y tan clara como el sol te asoma Por entre los matorrales, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa Soledad que no sabe que es hermosa No sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad, dime como otra cualquiera Soledad, dime como otra cualquiera Soledad en la aldea donde naciera La vaca se llora y ríe, ay mi soledad Soledad, pero yo la quiero así distinta porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el valentía Pero yo la quiero así distinta porque sincera Es natura como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde va